Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor ¡Ay! Como si fuese un día de reyes, como si fuera un cumpleaños infantil ¡Aquí están con nosotros los payasos! ¡Los niños! ¡Los payasos! ¡Están los niños! ¡Lala, la, la, la! La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres ¡La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis! La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la pobrecita? ¡Déjala que ponga diez! ¡A la gallina turuleca! ¡Buenos días! ¡Buenos días, viejitos! ¡Buenos días, ¿cómo está usted? ¡Bien! ¿No le digas que hiciste o qué? ¡Sí, no, no! ¡Oye! ¡Ah, ok! ¡Incurriéndome! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Trombolón! 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 ¡Sí, después adelante! ¡No, para qué! ¡Por si se te olvidaba! ¡Ay, aplauso para Trombolón! ¡Yo le iba a decir! Pues, repito, dímelo otra vez ¡No, no, no! ¡Tu nombre! ¡Trombolón! ¡Trombolón! ¡Sol, sol! ¿A quién se te parece? ¡Solo la mamá de... ¡No, no me vea! ¡No me vea! ¡Ay, guayita! ¡Sí, guayita de pijona! ¡Soy la polla, soy la polla, soy la polla! ¡No! ¡Ah, no! ¡La Yapol, la Yapol! ¡La Yapol! ¡No, ella es tía de la Yapol! ¡Digo él, 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 tío! ¡A ver, su nombre! ¡Arrocito! ¡Pero! ¡Somos, atención! ¡Pero muchos machos! ¡Mira, atención! ¡Somos de la Asociación Azopao! ¡Asociación de Payasos Organizados! ¡Azopao! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay! ¿Cómo me decían? ¡Arrocito! ¡Arrocito! ¡Tú no me conoces! ¡Vígame, Manolo! ¡De los payasos más viejos que tiene este país! ¡Araña, araña! ¡Araña! ¡Saltarín! ¿Cómo? ¡Saltarín! ¡No me conoces! ¡Lo pasa que estoy más joven! ¡Ay, Saltarín! ¡Saltarín! ¡Los niños! ¡Los niños! ¿Y aquel payaso? ¡El Paco Yaso! ¡Un híbrido! ¡El Paco Yaso! ¡Muy bien! ¡Manuelo! ¿Qué digas? ¿Tú sabes qué le dijo un cable doventa a otro cable doventa? ¡Dios quiera! ¿Qué le dijo? ¡Somos intocables! ¡Los niños! ¿Y sabes qué le dijo? ¡Una chancleta a otra, Ivón! ¿Qué le dijo? ¡Qué vida tan arrastrada llevamos! ¡Los niños! ¿Qué se le dijo una cereza frente a un espejo? ¿Qué le dijo? ¡Cereza! ¡Los niños! ¡Muy buenos! ¡Muy buenos! ¡Oye, oye, oye! ¡Pago Yaso, pago Yaso! ¿Tú sabes quién es esto? ¿Quién? ¿Quién es esto? ¡El que subió la gasolina en un ratico! ¡Muy bueno! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¿Y les llevo aquí a mandarlo? ¿Sabes qué es eso? ¡Una culebra! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una culebra borracha! ¡Una culebra borracha! ¡Una culebra borracha! Porque ya siempre andan así ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Y eso qué? ¡Otra culebra! ¡Una mano idiota! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué lo traemos? ¡Estamos haciendo cumpleaños! ¡Varse vago! ¡Cuatro vago! ¡Adelante colega! ¡Dígame! ¡Dígame colega! ¡Usted es otro vago! Envidioso Estoy envidia El que no quiere trabajar Se mete a tres cosas A payaso Comediante O de embosero O de embosero ¡Va a ganarse lo fácil! Ok Iván, te invitamos a que te pare Para que... Ah, no, verdad, perdón ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira, nosotros estamos aquí Entonces, Diego ¿Cuál es el motivo de su visita? No, bro Para hacerle ir a los niños ¿Usted no tiene niños? De, 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 de Sí, aquí, aquí Aquí hay niños, ¿verdad que sí? Oh, pero vean Bueno, pues nosotros Cantamos y hacemos el todo Por ejemplo Y... En un bosque De la China La chinita se perdió Dice Pero, 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 pero Cójanlo al toto ¡Ay! ¡Es la chica! ¡Ya, ahora! ¡Ya andaba! ¡Ya andaba! ¡Ya andaba! ¡Ya andaba! ¡No! ¡Eren callando! ¡Eren callando! ¡Eren callando! ¡Ahora sí! ¡Eren callando! ¡Es que lo estamos buscando! ¡Ahora sí! ¡Ya lo encontraste! En un bosque Tiene que poner cosita Y lo escribió en un papel ¡Ya andaba! ¡Ahora sí! ¡Ya andaba! ¡Ahora sí! Dice ¡Una, dos y tres! En un bosque De la China La chinita entró cantando Pero luego se cayó Pues vio a Nala Apiloneando ¡Ah! ¡Hola José! ¡José! ¡Nala Apiloneando! ¡Mira qué bien! ¡Hola José! ¡Qué bonita! ¡Muy bonita! ¿La tienes José? ¡Nala! 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 ¡Mira qué linda! ¡Ay sí! ¡Mira el arrozal que tiene! ¡Qué preciosa! ¡Piloneando! ¡Ay Nala! ¡A la Apiloneando! ¡Eso lo voy a usar yo Para los concursos de los grandes! ¡Sí! ¡Venga Apiloneando como Nala! ¡Ay! ¡Pero ella no hace Nala! ¡Nala! Yo vine a vivir a un payaso Me parece que a él no le gustaba mucho Yo tengo un amigo payaso Que él no simpatiza por los niños ¡No! ¡No le gusta! No quiere saberlo Pero se gana los cuartos Se gana sus cuartos Vengan por aquí Muchacho el diablo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Tú sabes menos lo que le dijo? ¿El qué? ¿Un niño a otro niño? ¿Qué le dijo? Vamos para el zoológico Y el otro niño le dijo ¡No! ¡El que te quiera ve a ti Que venga aquí! ¡Ay Nala! ¡Ay Nala! ¡Ay Nala! ¡Ay Nala! ¡Ay Nala! ¿Qué hizo? ¿Tú sabes que busca una abeja Una abeja en un gimnasio? ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Ay Nala! ¡Ay Nala! ¡Ay Nala! ¿Sabes qué? Estaban en un cumpleaños de niños Y estaban en Ana Carolina Ininsuperables Y yo dije ¡Ahora niños! ¡A explotar los globos! Y las dos se fueron ¡No! No sé por qué Mira tú sabes ¿Quién es Paliza? ¿Quién es Paliza? El que lo hará con Peñaguado A ver si me ponen la cosita ¡Aaah! A ver yo también Paco quiere que lo ponga ¡Sí! ¡Todos esperamos! ¿Qué hizo Paco? ¿Qué hizo Paco Pa' que el pereje? ¡Se bajó! ¿Qué hizo? ¡Se bajó con uno en talima! ¡80 actividades gratis! Pero a ninguno A ninguno realmente Lo nombraron ¿Verdad? ¡Hay muchos! ¡Pues son de aquí! ¿Les puedo decir que yo son uno? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estamos en niños! ¡Estamos en niños! ¡Sí! En un bosque De la China La chinita vio a Manuel Lo de Rusia Ha pagado Lo de Jalen y Anuel No queremos queja Pero le agradecemos a Rusia Sí ¡Ay! Hemos descansado De esos tipos De todas De todas Las celebridades De YouTube En la mañana Anuel En la noche Anuel Y en la noche Y el otro día También Anuel Nos tenían harto Sin comer ¡Están como nosotros! No conozco a esa señora Él engaña a los niños ¿Se lo digan en el aire O fuera del aire? Hace de payaso Y hace de payasa Él hace de dos Estamos en el aire Él va a completo ¿Se lo digan en el aire O fuera del aire? No Es que él viene ¡Empidioso! Díselo Él viene siendo el payase El payase Y vos ¿Sabes tú en qué se parecen El Alfa Y Juan Luis Guerra? ¿En qué? En nada ¡En nada! Uno es muy Realmente ¡Ese me gusta! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Sí! En un bosque De la China La chinita Vio un enano Hace rato Estamos en marzo Y nada De soberano ¿Qué es lo que pasa Con los soberanos? ¿Tú que eres de acroarte? ¿Qué es lo que pasa? No, yo no soy acroarte Simpatizo por acroarte Pero No se ha hablado nada Pero no, es verdad No se ha dicho fecha Pero dijo por lo menos La presidenta de acroarte Va Lo que no sabemos cuándo No se sabe cuándo Puede ser en el 2024 Pero va Sí, sí, puede ser en diciembre El pueblo está pidiendo Que nominen a Chanel ¿Cómo? El pueblo lo pide El pueblo en otro brazo El pueblo Mira que Sabía que yo fui a Boca Chica ¿Por qué a Chanel No le gusta trabajar en película? ¿Por qué no le gusta? Porque los amigos de él No lo meten Hay un anillo Hay un anillo Sí, hay un anillo Y no lo hagan todo Sí Y Robertico nada más Menta El que tiene más de 5 millones No es Robertico El que no mantiene 5 millones de seguidores Incluso tienen una emisora Y no meten a nadie Fuego 90 Los Salcedos No, los Salcedos ¡Tonto! ¡Payazo! ¡Payazo! Mira un saludo ¿Tú sabes que yo fui a Boca Chica? Ah Y Soberano Queremos un saludo A nuestro colega Los congresistas Sí, así No, hay un poco de colega Ellos son payasos también ¿Qué pasa? Para ustedes todos los congresistas son No todos Pero hay muchos ahí Hay muchos Y muchas ¿Tú sabes qué? Ah Sí ¿Tú sabes Manolo? Ah, está con la doña Está bien Y dije ¡Manolo! Y dije en un principio No Me parece paisado Para acabar de levantar Lo que pasa Paco Te dejamos chis Para burlarnos de ti Él parece un rockero De los exgrupados Kiss Vamos a esto ¿Tú sabes qué le dijo Mo? ¿Qué le dijo un perro A su dueño? ¿Qué le dijo? No le dijo nada Porque los perros no hablan ¡Muy bueno! Y En un bosque De la China La chinita dio un grito Vio al alfa Sin su trenza Y el hombre Está calmito Está como Paco Han tomado el pelo Tú que está en lo medio Diga que no se ponga Betún Se está poniendo pata negra Sí, hombre Sí, increíble Tú sabes Tú sabes Que en mi casa Había una persona calva Y estaba otro hombre Allá en la casa Sí Y él lo sacó Y ahí es que dice el dicho Que un calvo Saca otro calvo ¡Al muerto! ¡Los niños! 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 ¿Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! No puede decir a quién se parece Porque ya no está en este mundo Pues déjalo así Déjalo así Ok, vamos Tenemos una cancioncita ¡Y! ¡Espérate! ¡Los niños! Tú sabes que le soltaron a Lessie Sí, sí La justicia está caliente Entonces nosotros A la gallina turuleca Le hemos hecho una parola Que se llama La justicia turuleca Por favor, a Lessie Le voy a mandar a mi mamá A ver si le he dado galletas A ver si ponemos un supermercado ¡Ay! ¡Vamos a cantar! ¿Qué ha mandado? ¿Qué ha mandado? Ya, aquí está Ok ¡La gallina! No, no es la turuleca ¡Es la justicia! Ah, es la justicia, ¿verdad? ¡Una, dos, tres! ¡La justicia! ¡Tú luleca! ¡Si está loca de verdad! ¡Otra vez! ¡La justicia! ¡Tú luleca! ¡Si está loca de verdad! Los que soltaron a Lessie Han puesto un nuevo Han puesto dos Han puesto tres Los que suben los productos Han puesto cuatro Han puesto cinco Han puesto seis Los chisperos de tarjeta Han puesto siete Han puesto ocho Han puesto nueve Y si van a ir nuestra distancia Solo digo mamacita Los pondrán los huevos a chelé Y si van a ir nuestra distancia Solo digo mamacita Los pondrán los huevos a chelé ¡Muy bien, los mayasos! ¿Tú tienes huevos? ¿Eh? ¿Cómo te pregunto? No, muchachos ¡Eso puede regalarlo, Manolo! ¡Vámonos! ¡Qué, qué, qué! 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 Te lleva toda la galleta Y te la lleva No, porque a ustedes les regalan Las cositas de la galleta No, 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 no No, usted Para hacer alguien Van tres veces ¿Para qué? Ven, el tratamiento del guín, por favor Amigo forever Yo se lo llevo, claro ¡Ey, amigo forever! ¡Ey, amigo! ¡Ey, amigo! ¡Ey, amigo! ¡Ey, amigo! ¡Ey, amigo! ¡Ey, amigo! ¿Me ha... ¿Sabes qué? ¡A mí da para el efectivo, Manolo! ¡A los veintidós! Cuando se lo diga alguien Te va a decir Dile, Manolo, que me salvó la vida ¡Para que sepa! ¡Abrino por él! ¡Abrino por él! ¡Abrino por él!